Regular la cumbre y venta de la carne es una tarea que debe manejarse con toda la higiene posible, por eso verifican las autoridades de salud que los expendios autorizados cumplan con esta medida. Es importante porque de esta manera nos damos cuenta si el establecimiento se ajusta a las normas sanitarias o de lo contrario hay que intervenirlo y tomar una medida sanitaria que puede ser la suspensión, clausura o cualquier otra, garantizando siempre que el producto y todo el proceso se haga de la mejor manera posible. Esta visita a los establecimientos comerciales obedece el cumplimiento del decreto 1500 donde busca entregar carne de calidad a los barranqueños. Es la oportunidad para invitar a todos los expendedores de carne de la ciudad de Barranca Bermeja a que aparte de que estén inscritos estén cumpliendo con los requisitos sanitarios que están establecidos en el decreto 1500 de 2007. No es difícil, ya llevamos un porcentaje importante de establecimientos que están cumpliendo con la norma y esperamos que esta cifra siga creciendo. Esto nos da seguridad y tranquilidad en cada uno de los consumidores de la ciudad de Barranca Bermeja. Vigilancia y control seguirán realizando las autoridades de salud, todo para verificar que se siga cumpliendo con la norma. Pues me parece algo bastante importante, bastante genial, porque resulta que con este tipo de visitas, pues la comunidad en general se puede dar cuenta y darle como ese criterio de confianza a los clientes de que los productos que se están vendiendo acá en la plaza y especialmente acá en la empresa Sociedad Hernández Malavera son de óptima calidad. De esta manera Barranca Bermeja sigue siendo responsable ante la salubridad de los productos cárnicos expedidos para el consumo de sus habitantes.